bueno aquí estamos esta vez vamos a jugar Slender Slender que es Slender es un juego de terror extremadamente muy bueno no sabría decirles de qué se trata porque la verdad no tengo ni idea no mentira se trata de un monstruo que mata niños o algo así a ver tengo miedo pero es un excelente juego parece Sméagol creo que ese es Sméagol o Gollum o como sea que le digan vaya juegazo tío joder joder es dulce el colmo tiene unos graficazos producciones Isla Azul ok clásico tipo se estrella y queda perdido en un bosque en la miércoles con una cámara y la saca para grabar como lo matan todo el mundo hace eso ¿quién no lo hace? pues yo no bueno tiene batería ya recordé ok aparentemente hay civilización en este lugar aparentemente no tengo ni idea si la verdad no habrá o no en los dos primeros minutos de vídeo lo que podemos ver es que no pasa nada izquierda izquierda o derecha izquierda o derecha izquierda dije derecha o izquierda lo que sea me largo ok es mi imaginación no se está haciendo oscuro pero que graficazos en serio ¿quién les dijo que me podía meter con un bosque en la mitad o nada? ok no es mi imaginación se está haciendo más oscuro se está haciendo muy oscuro muy oscuro y no me gusta ay dios ya se puso muy oscuro ya se pasó de oscuro oh por dios ya es por la noche no veo un carajo ¿qué es eso? ok ah esto tiene zoom se vende vendía ¿quién la compró? por favor llame aquí ay genial esto es horrible no puedo creer nada pero que juegazo vean esas texturas buenas oh puedo abrir la ventana buenas buenas ok no va a decir ok eso se ve tan oscuro que no voy a entrar ni de coña a la mierda no veo nada ah está abierto ya sé cómo abrir puertas ok sujeto estirado árboles no confío en esto la nota hey Kate ha sido bla 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 en fin ¿qué carajos es eso? ok ¡un plasma! un puto plasma ¿qué? me estoy asustando ok ahora las ventanas están cerradas gracias ay ya caí otra nota gracias no puedo agradecerte suficiente por venir a todo esto a ayudarme ay hijo de puta esa sombra me está asustando y hay algo que está combinando afuera y no me gusta un piano moneda más extraña de abrir puertas que he visto teléfono auxilio policía sácame de aquí ok no lavarán la losa ay ya me dio miedo no, cierro la ventana cierto ay que buena persona soy ¿qué carajos es eso? hay algo afuera y así se va a quedar gracias gracias por llamar la noche ya me importa ay dios quien puta se me... ¿por qué se me ocurrió prender la radio? ¿qué clase de estúpido con retraso mental se le ocurrió prender esa porquería de radio? ah ah mío, mira por la ventana ¿qué es eso? la linterna gracias a dios tengo una linterna a ver flash light batteries lighter kerosene extracte cierra la casa cierra la casa ay ¿qué es esa mierda? ya no quiero jugar más ya me dio miedo ya me dio miedo ya estoy asustado no, creí que era otra nota ay ¿qué es eso? esto tiene segundo piso una casa con suag última puerta open open open, dije asustado ¿por qué? que me salga algo por la ventana creo que moriría de un infarto rip último video morí de un infarto por jugar esta porquería tengo miedo tengo miedo agua, agua agua así poner ¿y qué putas es eso? ya me está sacando de quicio ese sonido un poquito más llaves no sé si revisar toda la casa o no sea saludable me atoré ¿qué es una casa abandonada tan bonita? en la mitad de la nada buena pregunta ¿qué carajos es esa mierda? hay algo afuera lo juro ¿qué es esa mierda? ¿qué es esa mierda? ¡ay coño! puta vida ¡ah! ¿qué hice? ok, ese sujeto me estaba viendo extraño ay ay wtf la ventana ¿dónde estaba el sujeto no? wtf muchos cuadritos vaya eso sí me asustó no es por nada no es por nada pero sí me asustó a ver ah ¿qué? can you see it? ¿puedes verlo? una torre torre mata bicho no entiendo escape tengo que ir hasta allá ese coso era horrible no sé qué era pero no tengo miedo tengo miedo ese interior ¿qué cogí? ¿una nota? ¿qué coño? ok, este juego ya se puso muy heavy i am not good i am not good cálmate es solo un juego es solo un juego ¿qué puede pasar? tengo miedo no quiero bajar pero supongo que tengo que, ¿no? ¿y a dónde tengo que ir? vale, paro vale, paro ay, puta sombra putos muebles puto todo mentiras bueno ¿qué hay aquí? ah, por ahí se sale ah, sujeto extraño, no me persigas wow ¿está abierto? ok supongo que es por aquí pero ok ah bueno voy a dejar hasta aquí primer capítulo Slender está bastante chido el jueguito y este lo dejaré para otro día gracias etc, etc suscríbanse vean videos y no sé no se suiciden por jugar Slender como haré yo